La problemática de maleza, enfermedades, insectos y plagas se ha apreciado con incrementos y mayor dificultad en su manejo integrado, esto originado por las variaciones en el clima que modifican los patrones de conducta de la población dañina y del propio cultivo. Es por ello, y para que los productores de la región tengan conocimiento y reciban asesoría, este miércoles se realizó en los terrenos del campo experimental Norman E. Borlow la demostración de tecnología para el manejo fitosanitario en trigo para el sur de Sonora. Luis Miguel Tamayo Esquer, investigador agrícola del INIFAP, resaltó que la maleza es algo que afecta de manera significativa a todos los cultivos. Por supuesto que es muy importante, de hecho hay especies que son más agresivas que otras, avena silvestre es una de ellas, es de las más devastadoras, si dejamos una infestación de avena de 3 millones arriba sin controlar, el rendimiento se puede afectar hasta un 90%, va a depender de los niveles de infestación, en infestaciones más bajas pues los daños son menores y como el periodo crítico de competencia del cultivo de trigo es a partir de los 40 días de emergido, es cuando se empieza a ver afectado, pues hay que proteger esa etapa, es decir aplicar a los 25 días y ya de ahí pues si se viene una segunda parte pues tratar de limpiar las partes. Ante los productores agrícolas también dijo que se hace imperativo que se tenga una verdadera investigación con mayores recursos económicos, validación y transferencia de tecnología en el diseño de estrategias específicas, divulgación de resultados y capacitación a técnicos y productores para eficientar su control. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.